de la cocina. Bueno, vámonos a nuestra sesión de cocina y dentro de la cocina les quiero decir que hoy es día de la asesina. ¿Quién le gusta la asesina? A mí me encanta. Ciudad Obregón, por favor, mándenos asesina. La de a de veras. Esa doradita. No, lo que nos están queriendo me de esta que. Yo no la he probado. No has probado la asesina, te vamos a traer asesina para que para que pruebes lo que es una asesina de esas que las usan a veces hasta de tortilla, ¿Sí? Si te os ha pasado. Sí. Así doradita. Delgadita. Delgadita. Y que agarras estos frijolitos. Muy sabrosa. La asesina del norte. Eso. Sí limoncito y sus salitas bien doradito y. A ver a Richard. Vamos a dejar hablar ya. Sí. ¿Cómo cómo la asesina? La asesina del norte pues la secan con salación y la ponen a secar al sol. En Sonora y en esos lugares. Pero si tú vas a la ciudad de México, al estado, y te vas a la marquesa, no simplemente vas a comer trucha, sino también hacen otra asesina que es en adobo. En adobo. Ajá, en rojo, y también está bien buena, entonces, pues, saludos a toda la gente del estado de México. Pues, vamos. Pero ya la asesina es oreada, pero no es tiernita, ¿No? No, es tiernita, nomás, es la misma, es la res, pero le ponen un adobo de chiles, y la dejan orear, entonces, y es más puro de secita. Pero es que eso tiene otro saborcito. No es como la que decimos, la seca, la dura. La dura, no. Esa es como si fuera carne, porque así llegué yo a Morelos, ahí alguna vez, ahí a Cuernavaca a comer, y yo vi secina en el menú, y dije, ah, pues, me dan la secina, por favor, y sí, ándale, que era así, yo dije, no, esto es carne asada, no, esto es secina. Bueno, la cuestión es que ya sea aguarita o durita la secina. Hoy es su día y la vamos a felicitar. Saludos. Porque nos da muchas felicidades. Festejamos a la secina, vámonos a cocinar. Pues hoy vamos a tener una sabanita de pollo. Entonces, lo principal es una sabanita de pollo. Entonces, van a la carnicería y le dicen al que está en la carnicería atendiéndolos, que les den una pechuguita y la planen, y ya, pues, según lo delgado que lo deseen. Entonces, lo importante es la marinación. Yo aquí ya les traigo la pechuguita, pero para la marinación vamos a necesitar lo que es aceite de oliva, orégano, sal, pimienta, mostaza, y en esta ocasión les traigo un producto, lo que es la miel en polvo. Si no tienen miel en polvo, cualquier miel que consiguen en su casa es buena. Muy bien. Entonces, para empezar esto necesitamos poner tantito aceite. Aceite. ¿Qué más, Sarret? Vamos a poner tantito aceite de oliva. Después vamos a agregar lo que es una pizca de sal. Pónganse que si no le agregamos sal a las cosas, no le da el sabor. ¿Estás de acuerdo que es mejor siempre cocinar con sal de grano, chef? Sí. O soy yo nada más. No, y esta sal es de los amigos de Colima, de Cuyutlán, entonces. Vamos a revolver tantito la sal para que se integre. Después vamos a agregar lo que es tantita pimienta. Y orégano. Orégano. Orégano de ese que ya viene en polvito. Sí, orégano en polvito. Para que no le batalle. Oye, el orégano da muy buen sabor. Sí. La verdad, Riche. Sí, le da un sabor. Oye, con pozole, no no. Oégano con pozole. No. O pozole con orégano. Uy. Yo al vegano sí le pongo. ¿Al menudo? Pues al menudo. Sí, le realza el sabor muy rico también al pozole. A ver, ahí va la miel en polvo. Y ahí va la miel en polvo. Muéstrela, ahí está. Ahí está para que la vean en su público. Entonces. Esa es la miel miel en polvo. Órale. Generosa la la. Realmente. Sí, este es lo que nos va a dar el sabor dulce. Y ya en el. Y en el sartencito, pues lo que nos va a dar ese tono doradito a nuestra milanesita. Y ya con esto. Muy bien. Hacemos una mezcla. Y vean cómo se integra. Nomás hay que disolver bien, bien, bien los granos de la azúcar, de la azúcar, de la sal, porque si no queda bien. Grumosa. Bien salado y bien grumoso. Y no está padre sentir cuando masticas el grano no te de sal. Así. Entonces ya tenemos nuestro pollito. Y simplemente vamos a meter nuestro pollito en nuestra marinación. Esta marinación de preferencia, si lo hacen de un día para otro, agarra mucho más sabor nuestro producto. Entonces ya que lo tenemos aquí. Lo marinamos y lo ponemos en el refri, ¿verdad, chef? Sí. Porque el pollo es muy delicado, lo ponemos en el refri. Lo dejamos en el refri. El aceite va a ser una película en nuestro pollo. Y ya las especias que tiene nuestra vinagreta le va a dar el saborcito. Si el color que está tomando ya, chef, ahorita y apenas está comenzando. Entonces ya simplemente lo ponemos en el salsentito hasta que esté de un lado. Para acompañar este pollito vamos a agregar, vamos a ponerle unas calabacitas también para darle un color verdecito. Entonces simplemente cortamos en triangulitos. Órale. Nunca las había visto así, chef. Entonces para darle otra presentación, Salvador. Sí, claro. Sí, para que los mismos sabores que va soltando la carne se los vaya. Y vamos a acompañarlo. Heredando a las coliflores. Con unas coliflores que previamente simplemente cocimos. Muy bien. Y para todo esto, pues vamos sazonando. Con un poquito de. Un poquito de salecito. Súper. Oye, de entrada ya se ve bonito la madre. Sí, perfecto. Se ve sabroso. No, pues ya te empieza a provocar el apetito. Y el colorcito y empieza el olorcito aquí. Sí. No, 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 esto ya. Ok. Se está poniendo buena la cosa, ¿eh? Sí. Ya está. Y yo lo importante es no estar volteando mucho el pollito, ¿verdad? Lo dejas. No, simplemente. Que dole uno y ya lo vas a. Usted dio en el clavo, doctor George. Les voy a explicar ahorita más o menos cuándo es el momento correcto. De voltearlo. De voltear el producto. Entonces. Lo vamos volteando como tortillas. Si lo piden así de delgadito. Ustedes vean cómo nuestro pollito tiene alrededor, se va cociendo. Ya cuando esté cocido más o menos de un centímetro de afuera hacia adentro, ya es cuando es lo recomendable voltear el pollito. Wow. Muy bien. Ya cuando, ya cuando le vemos este tono a un centímetro parejo alrededor. Sí, porque ya nomás le falta el centro de la cocción. Ajá. Y siempre que tú coces en una planchita es conducción. Entonces. Ajá. La energía va de abajo hacia arriba. Podríamos decir que eso es el pollo al punto. Sí. Para que no salga tan seco, doctor George. Exactamente. Al punto de la rechaza. Sí. Para que conserve como dice. Sus jugos naturales. Y el sabor se lo lleva. Sí, porque comer un pollo seco no es nada agradable. No. Oye, el olor que estabas despidiendo ahorita. Muy rico. Fíjate que es lo que la gente tiene esa mala idea de la pechuga, pero una pechuga bien cocinada no tiene por qué ser seca. Sí. Sí. Muy jugosa y hay muchas formas de hacerlo para que quede realmente increíble, ¿verdad chef? Sí, son de las proteínas que la gente que está en dieta consume. Además rapidísimo, ¿no? Un pollo como cuánto tarda en cocinar este chef. Pues realmente como están viendo, en menos de cinco minutos. Fíjate nomás. Ya está bien cocinado. Lo que te tardas en ir por la sopa esa instantánea, la la ya del supermercado, ya cocinaste tu pollo. Exacto. Y con sus verduritas más. Y más saludable. O más saludable. Nutricionalmente, imagínate que trae. Sí. Ya de todo. No, y es un plantillo, es un platillo súper completo. Sí, cómo no, es delicioso, ya ya tenemos aquí formado este. Ya está. A ver quién la vamos a probar. OK. La maestra. Ah, bueno, está increíble. Se apuntó Adriana. Se apuntadísima. Sí, sí, sí. Ya se está peleando con Juampis, que también ya está más que lista aquí para probar. No, Juampis ya era nuestro. Nuestro catador oficial. Sí. OK. Ahora vamos a cortar. Riquísimo. Pequeños chervis. Huele muy rico. Sí. A ver que sí. Oye, ella trae el tenedor. Sí, ya tengo el tenedor y cuchillo. No, pero además la apariencia. Juampis es aquí. En la pura cocinada, imagínate ya montado. Sí, OK. Entonces ya con esto quedaron nuestras calabacitas que simplemente necesitan un toque. No me gusta cocinarlas demasiadas porque si no se aguadan y de esta forma respetamos un poquito. Sí, quedan crunch como tú dices, ¿no, Chef? Sí. Respetas más el producto. El sabor. Y queda más rico. Guau. Entonces vamos acomodando. En. En tres. Muy bueno. Muy sabroso, Chef. Vamos a poner. Qué bárbaro. Un poquito de color. Para que consienta al viejo este fin de semana. Sí. ¿Va? Para el día del padre. Para el día del padre. Una receta muy sencilla. Hija, vétela aprendiendo, por favor, que quiero que me cocines. Así. Sí. Está muy facilito. Porque ya saben que los restaurantes van a estar todos a reventar. Sí. Entonces, qué mejor que despierten a su papá con un platillo como este. Mejor lo hacen en casa. ¿Va? Algo rico. Contraten aquí al chef. Es si ya te atienden mal, te tratan feo, entonces. No, vayas. Está muy lleno. Está lleno. No falta que a última hora te encuentres algún cantante como el Grimaldo ahí enfadoso. No, no, no. Cocínala a tu papi ahí en tu casita. Está delicioso esta receta que es nuestra sabanita de pollo marinada en miel y mostaza. Ok. Y ahora simplemente ponemos en nuestro plato. No, güey. Ah. Ah. Esa sabanita ya cobijó las calabacinas. Y ya con eso tenemos un platillo muy completo, sabroso, y realmente nos gastamos cuarenta y cinco, cincuenta pesos, ya depende de dónde compren el pollo. Depende de lo que compres, sí. Sí. Compres la milanesa de pollo, en fin, ¿no? El pollo ahorita está en doscientos sesenta y ocho el kilo. ¿Cuánto? Doscientos sesenta y ocho la pechuga. Ay, no me asusten, la pechuga el kilo. La pura pechuga. Pero hay ciertas carnicerías que te hacen también. Pues entonces lo voy a hacer de pescado. Pero también, no. Que te hacen este, la pechuga o bien el muslo. Te voy a decir porque se me encarece un poquito a mí. ¿Por qué? A mí me gusta ir a comprar el pollo fresco. Ah. Entonces, la señora que me vende. Tiene otro sabor. Sí. Y es de rancho, entonces también me asegura que su alimentación difiere y no tiene tantas hormonas. Que es lo que tanto le pelean al pollo, sus hormonas. Sí. Y su, pues sí, la forma en que lo crece. Entonces, me gusta ir a comprar pollo de granja. De granja. Entonces, hasta la grasa se ve de un color amarillo más claro que el del pollo convencional, por así decirlo. Póngale los demás tomatitos aquí. Sí. Para que se le hagan. Y la gallina chef, ¿qué tan buena o mala es? No, a mí la gallina me gusta. Pues yo soy. Sé que, sé que tú eres. Soy el de este. La gallina se come mucho. Y ahí hacen en la mañana un caldo de gallina para curarte un poco, pues la cruda, la verdad, Ceci. Entonces, pues con tu caldo de gallina, limón, arrocito blanco y unas tortillas hechas a mano. Oye, unas flautas de gallina, está chévere, que he probado yo ahí en la Ciudad de México. Bien sabrosas. Súper ricas. Ya no me digas nada de la Ciudad de México, por favor, ¿eh? Ok. Porque me encantaron las galletas que trajiste. Sí, ah, bueno. Muy buenas. Este es el gran platillo que ustedes pueden cocinar para el día del padre. Para todos los papás. Muy sabroso. Sí. Algo sencillo, que es nomás comprar la milanesa, hacer una marinación. Sí. Y los ingredientes son verduritas que las encontramos en cualquier lugar, Ceci. La miel le da muy buen sabor. Sí. Sí. ¿Cómo está este? A ver, Juan Juanpi. 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 No. Juanpi. A ver. Juanpi. Adriánita y San, ¿qué tal? No, wean los papás. Partes, a ver. Es, este, platillo para papás, a ver. A ver. Exacto. Entonces, yo, hombre, pues, que están batallando a ver. Vamos, vamos. Total, como dijo. Es algo saludable. San Francisco. Tú que estás en. Así, no. Vamos a probar esto. Tú que Y el comodoro, todo, mira, ahí está. Completísimo. Ni siquiera a las dos. Simplemente voy a disfrutar de esta sabanita de empollo que está por ahí. Mira nada más. Muy bueno. ¿Vale? ¿Límero telefónico? Pues me pueden llamar al 33-106-77059 y en el Facebook usarme como arreche por Luis Gerardo Montero Barajas. Perfecto. ¿Cómo está, chava? Buenísimo. Muy bien. Eso significó bien. Muchas gracias, arreche. Vámonos a unos mensajes y regresamos. Comiencen a participar con nosotros aquí al 33-3011-106-740906 porque ¡Comenzamos! ¡Vámonos!